Baila Yo te pido un poquito de cariño Yo te pido un poquito de calor Me tendrías que dar un besito Para calmar mi corazón Así nomás Me tendrías que dar tu corazón Me tendrías que dar todo tu amor Yo no puedo seguir esperando Voy a morirme de amor Si da tu corazón quiero que sea para mi no más, para mi no más, para mi no más Quiero que sea para mi no más, para mi no más Si da tu corazón quiero que sea para mi no más, para mi no más Para mí no más Si da todo tu amor quiero que sea para mí no más Para mí no más Para mí no más Baila chicha, baila ¿Qué dije? Súbela, súbela, súbela Yo te pido un poquito de cariño Yo te pido un poquito de calor Me tendrías que dar un besito Para calmar mi corazón Me tendrías que dar tu corazón Me tendrías que dar todo tu amor Yo no puedo seguir esperando Voy a morirme de amor Si da tu corazón quiero que sea para mí no más Para mí no más Para mí no más Si da todo tu amor quiero que sea para mí no más Para mí no más Para mí no más Si da tu corazón quiero que sea para mí no más Para mí no más Para mí no más Si da todo tu amor quiero que sea para mí no más Para mí no más Para mí no más Para mí no más ¡Gracias!